Hay un mueble, o un muro, o un ropero, encima de una persona. Vamos a trabajar con los elementos que tenemos en la casa. En este caso, tenemos chimeneas. Desde que ocurrió el 27F en Chile, la Comuna Puerta ha desarrollado una serie de estrategias para preparar a los adultos, jóvenes y sobre todo a los niños, a prevenir y actuar ante una catástrofe. Ahora, hacia por allá. Para el agro, por su amigo, se hace de ir a hacer. En el marco de la Semana de la Seguridad Escolar, la Municipalidad de Talcahuano, en conjunto a la Ceremia de Educación del Bio Bio, desarrollaron en la Tortuga la Caravana de Seguridad Escolar, enfocada precisamente en enseñar técnicas de reanimación, primeros auxilios, prevención, autocuidado y rescate, generando una experiencia integral y única, que prepara a los niños y los hace más resilientes frente a los desastres. Bien, hemos venido dos años con esto y lo parece muy interesante. ¿Por qué es tan importante que se realice? ¿Qué es lo que te enseña a ti? La seguridad, lo que debemos hacer cuando hay algo de emergencia. La experiencia, que consistía en diferentes módulos y talleres teórico práctico, enseñaba a los niños a reaccionar frente a eventualidades naturales como incendios, terremotos, tsunamis o rayos, mostrando con dinámicas e imágenes el correcto actuar que deben tener las personas ante este tipo de catástrofes. ¿Cuáles son los pasos que deberían hacer los niños, principalmente ante una emergencia como un incendio? Taparse la boca. Y de terremotos hay que cubrirse la cabeza. De tsunami hay que correr. Y de relámpago hay que tirarse al piso para que no le llegue tan fuerte el rayo. Pero no solo pensar rápido es clave ante este tipo de emergencias. Preparar una mochila de seguridad y tener la mano en caso de tener que evacuar del hogar puede permitir sobrevivir hasta 72 horas. Así nos contó Juan Pablo, de quinto año. Le estamos explicando de la mochila de seguridad. Funciona para poder, en caso de emergencia, poder solamente agarrar la mochila y irse para no considerar ningún problema de que alguien se muera o se lastime. ¿Cuáles son los elementos básicos que tiene que llevar esta mochila? Documentos, cosas de alimento, mantas, fósforo, linternas. Además de potenciar las habilidades cognitivas y comunicativas de los niños, el taller busca que los mismos alumnos puedan replicar las técnicas aprendidas en sus colegios y comunas. La reparación comienza desde la temprana infancia y de la familia. Y tener una cultura preventiva es parte fundamental de la cultura que nosotros tenemos en Chile ante desastres. El foco siempre está en más la prevención que ojalá que la respuesta. Porque al final de una manera cuando reducimos riesgos de desastres, parte de formar a las comunidades, de tener a gente preparada. Y por lo mismo quisimos estar acá en Talcahuano, que tiene a nivel nacional un ejemplo que es homologado de experiencia, incluso a nivel internacional, en donde se coordinan diferentes servicios públicos, pero también diferentes espacios de la sociedad civil para generar una estrategia de prevención y sobre todo de mitigación ante eventos mayores. Pero también para generar una cultura de prevención permanente al interior de las comunidades. La Caravana Escolar de Seguridad recibió durante su jornada un total de 27 colegios de la Comuna Puerto, privados, municipales y subvencionados, además de 23 delegaciones de otras comunas, entre ellas Mulchen, Nacimiento, Quirigüe, Los Ángeles y Lota, con el objetivo de educar y promover hábitos que puedan salvar vidas ante una situación de riesgo. Y hay que dejarlo lo más al medio posible. Así. Hoy día lo que queremos es educar a través de estos stands, en donde los alumnos puedan visitarlos y de alguna manera comprender las situaciones de riesgo que puedan haber en nuestra comuna, en nuestra ciudad, en sus hogares y también se les entregan los conocimientos básicos para poder sobrevivir a estos riesgos y evitar también los desastres y también saber manejarse en las crisis. Desde hace cuatro años que la Municipalidad de la Comuna Puerto ha buscado promover la seguridad y prevención ante catástrofes. Por lo mismo, desarrollar experiencias únicas que involucren a los más pequeños, potenciando la adquisición de habilidades, inclusión, liderazgo y compasión, permite desarrollar una cultura preventiva basada en el respeto y cuidado de las personas.